Dígame, nana mina, ¿qué fue lo que pasó? Ay, mire, señor juez. Sí, dígame. ¿Ya usted conoce mi honorabilidad? Sí. Por tantas veces que he venido aquí yo a este juzgado. Sí, en este caso más honorable que usted soy yo. Porque yo vengo aquí, óyeme. A todos los días vengo yo aquí. Que el sueldo mío depende de la asistencia cotidiana que hay aquí. El sueldo de quién. Es amable, es la verdad. ¡Es amable! ¡No me diga más amable! ¿El sueldo de quién? El suyo depende del mío. ¡No, señor! ¡Yo estoy pagado por el gobierno! Si no hubieran delincuentes yo no sé para qué rayos iban a hacer falta a los jueces. ¡Ay, hombre, hombre, claro! ¿Ah, sí, no? Póngale 100 pesos de muerto. ¿Cuánto? 100 pesos. No, ¿le parece mal? No, ponme días, yo lo cumplo por mi madre. No, 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 le pongo. ¡Un compenso! ¡Peso! Siga hablando, nana mina. Usted, dígame lo que pasó en concreto aquí. Si ya no se sabe, subele a juicio, chico. ¡No, hombre, por Dios mío! ¡Qué cosa más grande! ¡Usted es que manda aquí! No, yo no mando nada, chico. Yo no mando nada, chico. Vamos a ir arreglando. ¡Silencio! Me ha hecho usted ponerme panetela otra vez. Vamos a continuar el juicio. ¿Dónde estábamos secretarios? Ya lo ve. Ya lo ve. ¡Señor güey, yo le voy a explicar! ¡Señor güey, pero usted se está riendo! ¡Usted se está riendo! ¡Oye, señor güey! ¡Oye, señor güey! Los premios de la batería están cayendo en la valla. ¡Dígame! ¿Qué le pasa? ¡Vá, que la venga! ¡Se está gozando! ¿A mí? ¡Usted viene aquí a ver al juzgado a gozar! ¡Con usted, señor güey! ¡Ah! ¡No, no, señor güey! Bueno, dígame qué fue lo que pasó. ¡De clara, nana mina, de clara! ¡Por fin me dejan hablar! ¡Sí, hable! ¡Ve a usted, señor güey! ¡Ve a usted, señor güey! ¡Ruda, Sindo y yo unimos nuestros ahorros para montar un pequeño negocio! ¡Ah!